Aquí tienes una guía clara y didáctica sobre cómo preparar un aceite casero utilizando laurel, romero y aceite de oliva, ideal para aliviar dolores musculares y articulares. Los ingredientes principales que vas a utilizar son hojas de laurel, ramas de romero y aceite de oliva virgen extra. Cada uno de estos elementos tiene propiedades únicas que, al combinarlas, crean un potente remedio natural. El laurel actúa como un calmante del dolor, el romero ayuda a reducir la inflamación y el aceite de oliva es conocido por sus efectos rejuvenecedores y antiinflamatorios. Para empezar, necesitarás entre 5 y 7 hojas de laurel. Esta hierba es conocida por sus beneficios en el tratamiento del dolor y la prevención de enfermedades crónicas como la artritis. Tritura las hojas de laurel con las manos hasta obtener aproximadamente una cucharada de la mezcla. Asegúrate de hacerlo bien, ya que esto potenciará sus propiedades en el aceite que prepararás. El siguiente paso es preparar el romero. Toma dos ramas largas de romero fresco y retira las hojas. Si no tienes romero fresco, también puedes usar el seco, aunque el fresco suele ser más efectivo. Necesitarás una cucharada de hojas de romero para esta receta. El romero es excelente para aliviar contracturas y mejorar la circulación en las áreas afectadas. Ahora, el tercer ingrediente es el aceite de oliva. Debes usar aceite de oliva virgen extra, ya que este tipo de aceite conserva todas sus propiedades beneficiosas. Vas a necesitar 200 mililitros de aceite para la mezcla. Este aceite es conocido por su efecto antiinflamatorio y puede ser más efectivo que algunos medicamentos convencionales para el dolor. En una olla pequeña, mezcla la cucharada de hojas de laurel trituradas con la cucharada de hojas de romero. Luego, agrega los 200 mililitros de aceite de oliva. Revuelve bien para que todos los ingredientes queden combinados de manera uniforme. Es momento de calentar la mezcla. No lo hagas directamente sobre el fuego. Utiliza un método llamado baño maría. Coloca la olla pequeña dentro de una olla más grande con agua caliente. Esto permitirá que el calor sea indirecto, lo que es más seguro y preserva mejor las propiedades de los ingredientes. Deja que la mezcla se caliente en el baño maría durante aproximadamente 30 minutos. Remueve con frecuencia para asegurar que todos los componentes se integren adecuadamente y se extraigan sus propiedades al aceite. Una vez transcurrido este tiempo, retira la olla del fuego y deja enfriar. Cuando la mezcla esté fría, utiliza un colador para separar el aceite resultante de las hojas. Es importante guardar este aceite en un frasco de vidrio con tapa y alejado de la luz solar para mantener sus propiedades. Este aceite que has preparado es ideal para aplicar en cualquier área afectada. Puedes usarlo para reducir la hinchazón, aliviar dolores de cabeza o incluso mejorar la salud de tu cabello. Recuerda que este remedio es natural y en general no tiene contraindicaciones, pero siempre es recomendable consultar a un médico antes de empezar cualquier tratamiento nuevo. Después de 7 días de uso, notarás mejoras significativas en tu bienestar.